No, 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 espérame, espérame, espérame No, 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 espérame Hola, buenos días, estamos aquí en nuestro programa Es hora de hablar de adicciones El tema del día de hoy es derribando mitos Es decir, todo el mundo cree que los cigarros light O los cigarros mentolados causan menos daño Que el alcohol con sabores dulces se te sube más rápido, etcétera, etcétera Es decir, todos tenemos como ciertas creencias populares Que al final, cuando se repiten tanto, tanto, tanto En ocasiones, pues creemos que es cierto Entonces, la idea es desmitificar este tipo de aseveraciones Que se han ido haciendo al paso del tiempo Y para eso tenemos hoy como invitados a la psicóloga Tania Díaz Y al psicólogo Ramiro Arguelles Bienvenidos Bueno, también tenemos hoy a una escuela fantástica Ellos vienen de la escuela 101 La mayoría son del tercer grado Tenemos con nosotros a Lupita, a Daniela, a Carla, a Rebeca A Dan y a Vanessa ¿Cómo están chicos? Bien Muy bien Pues qué maravilla Ellos, estos chicos nos van a ayudar el día de hoy Pues justamente a decirnos, ¿no? A decirnos qué piensan ellos sobre el alcohol Qué piensan ellos sobre el cigarro Qué piensan ellos sobre la marihuana Y sobre los inhalables Que bueno, pues son como las drogas, digamos, más conocidas Y sobre las que mayormente se tienen como creencias Pues incorrectas en algunos casos Entonces chicos, les voy a pedir a todos que por favor se pongan de pie Como verán, este, el público Tenemos una línea, este, divisora Yo les voy a hacer una serie de preguntas a los jóvenes Y ellos me van a, este, decir si están o no de acuerdo Vamos a empezar con lo que sería el alcohol En realidad son muy poquitas preguntas Y yo les preguntaría a todos ustedes, chicos La pregunta es ¿Hay bebidas con las que uno se pone menos borrachos? Si están de acuerdo, por favor, de su lado izquierdo Si están en desacuerdo, perfecto Entonces, Lupita dice que sí está de acuerdo En que hay bebidas con las que uno se pone, digamos, más borracho ¿No? ¿Por qué, Lupita? ¿Por qué crees esto? Yo pienso que, pues Yo pienso que tienen más químicos que te alteran Y pues hay unos que no Y ese sería entonces el motivo Si las bebidas tienen más químicos Por lo tanto, te emborrachas más rápido Ramiro, este, por favor, ayúdanos con Lupita Lupita tiene razón Bueno, mira, en realidad lo que pasa es que Todas las bebidas tienen distintas cantidades de alcohol Entonces, pero hay unas que tienen más, otras que tienen menos Pero lo que llega a pasar es que Pues las personas Consumen hasta emborracharse Muchas veces es lo que pasa en México Consumen hasta emborracharse Entonces, o sea Pueden tomarse muchas Bebidas Supuestamente que no te emborrachan Tanto como la cerveza Pero hasta alcanzar el grado de Pues emborracharse O hay bebidas más concentradas Como, digamos, el tequila Que entonces, este Con menos cantidad de De esa bebida Se pueden emborrachar O sea, a fin de cuentas Lo que importa es El alcohol Que hay en cada una de ellas Ok, entonces Podríamos decir que sí Que sí es cierto Que si Yo, por ejemplo Tengo un caballito de tequila Y una botella de cerveza Y me tomo el tequila Como tienen poco más De grados de alcohol Yo entonces Sí me voy a emborrachar Más rápido Sí, mira Más o menos El caballito Y la cerveza Tienen Un Y una cerveza Digamos De 355 mililitros Tienen aproximadamente La misma cantidad De alcohol Entonces Se van a estar Bueno Se van a Pues ya va a estar Se va a hacer La concentración De Pues de alcohol Que tiene cada uno Entonces Como les digo En México El consumo Es muy explosivo Entonces Las personas Se Se Consumen Hasta Llegar al grado De Embriagarse Muy bien Pues vamos a continuar Con la segunda pregunta Chicos Yo les voy a preguntar Ahora Las bebidas Dulces Se te suben Más rápido Por bebida dulce Entendemos No sé De repente Estas bebidas Preparadas Con muchísima Suquita Pantera Arroz Ese tipo de cosas Pues justamente Que cuando uno Las prueba Tiene un sabor Dulce Entonces Sí o no Se te suben Más rápido Con bebidas dulces Muy bien Y Carla Los que no se movieron No sabes Cuéntanos Pues yo digo Que No es tanto El contenido De azúcar Sino lo que tú Bebas Porque lo que tú Vas a beber Es el nivel De Emborracharte Por así decirlo Que vas a tener O sea No es tanto El contenido De la bebida Muy bien Es cierto Esto Ramiro Las bebidas Dulces Hacen que se te suba Más rápido Sí mira En esto Sí tiene mucha razón Carla Sí porque A fin de cuentas El proceso Pues ahora sí Por el cual Nuestro cuerpo Absorbe El azúcar Y el alcohol Son distintos Entonces A fin de cuentas Ambos están En nuestro organismo Y ambos Nuestro cuerpo Lo tiene que Descomponer Entonces No importa No importa Eso De De Del azúcar Muy bien Chicas Les voy a pedir Que por favor Y chicos Adán Perdón Regresen a su Posición Esta pregunta Es muy importante Sobre todo Porque hoy La mayoría De nuestras invitadas Son mujeres Vamos a ver Qué piensan La pregunta es Las mujeres Aguantan Más que los hombres Sí o no O más Más bien Aguantan igual ¿Tú qué Dices Adán Muy bien Me voy a mover Por acá Perdón Por atravesarme Yo diría Que una mujer Y un hombre Como su organismo Es igual Los dos Pueden aguantar La misma cantidad De alcohol Al mismo La misma cantidad Y emborracharse Igual Con la misma sustancia Muy bien Esto es muy Muy importante Adán El único hombre Invitado El día de hoy Nos dice Que en efecto Pueden aguantar Igual Es verdad Esto Ramiro Pueden aguantar Igual Hombres y mujeres No mira Ese es un mito En realidad No aguantan igual En realidad A las mujeres Oye Que es Generalmente Una mujer De tamaño Más pequeño Que un hombre El alcohol Es mayor Y además De que Exactamente Las mujeres Acumulan Más grasa Tienen más tejidos Grasos Y es donde Muchas drogas No solo el alcohol Se Pues Se queda Y entonces Se tarda más En eliminarse Entonces en realidad Le hace Más daño A una mujer Muy bien Chicas Pues entonces Ya saben Con la pena Este El hecho De ser Chicas Nos hace Que seamos Pues Más propensas A emborracharnos Más rápido Y no aguantar Pues tanto Como los varones Ok Bueno Pues vamos a continuar Chicas Y Adán Les voy a preguntar Respecto A los cigarros La pregunta sería Los cigarros light O los cigarros Con filtro Son menos dañinos Que el cigarro común Cierto O falso Muy bien Vanesa Compártenos Adán Le podrías Pasar el micrófono Compártenos ¿Por qué No es cierto? Bueno Yo creo Que es igual Porque al final De cuentas Tiene la misma sustancia Entonces El hecho De que sean filtrados O sean light No 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 importa O sea Al final De cuentas Tienen la sustancia Ahí Y si son mentolados Y si son alitas No Es que Bueno Yo digo que no No tiene nada que ver No tiene nada que ver Muy bien Tania Por favor Ayúdanos Vanesa Tiene razón En efecto Mira Aunque los cigarros light Sean más bajos en nicotina Y alquitrán Causan Causan daños Igualmente Hay estudios Que demuestran Que las personas Que se van por cigarros light Acaban consumiendo Más cigarros Y con mayor frecuencia ¿Por qué? Porque tienen una necesidad De compensar Sus niveles de nicotina Muy bien Tania Pues muchas gracias Chicos Les pregunto ahora ¿Una mujer embarazada Puede fumar poco Sin ninguna consecuencia? ¿Cierto o falso? Daniela Tú eres la única Que dice que esto Es cierto Es decir Una mujer Sí puede fumar Men Un poquito Y no hay problema Bueno Es que Ahora es que Creo que me confundí Pero No sé Es que Supongo yo Que tal vez Si fuma muy poco Realmente sería Como un cigarro Se puede decir Que a la semana O al mes No le afectaría Tanto al bebé No tanto O sea Digo que sí Le estaría afectando Al bebé Creo que mi respuesta es rara No te preocupes Daniela Tania Ayúdanos Es cierto Un cigarro a la semana No pues en realidad Suena poquito No mira De hecho Las embarazadas Tienen mayor riesgo De tener un aborto espontáneo O que su bebé Nascar Con más peso Al nacer ¿Verdad? Hablamos también Que bueno Dentro del cigarrillo Hay arriba De cuatro mil ochocientas Sustancias Químicas Entonces Aunque sea uno En verdad Estamos provocando Mucho daño Al bebé Entonces lo recomendable Es la abstinencia Y no Cero consumo Ok Entonces bueno Ya saben chicas Cuando se embaracen Cero abstinencia Un cigarro a la semana Uno cada quince días O cada mes Aun así Para el feto Y para la mujer embarazada Pues siguen siendo como mucho Ahora les voy a preguntar Hay personas Tal vez conozcan a una Que fuman Toda la vida Y sin embargo Jamás Se enferman Por lo menos No se enferman De estas Enfermedades Relacionadas Con el consumo De tabaco ¿Esto es cierto O falso? Muy bien Rebeca Tú Cuéntanos ¿Por qué esto es falso? Porque al final Es un consumo Y puede que Ya haya llevado Toda su vida Consumiendo tabaco Pero al fin Le sigue Provocando enfermedades A lo mejor no tan dañidas Pero al fin De contada Va a tener enfermedades No Minorías O sea Va a tener a lo mejor Un problema cada mes De que se va a enfermar De la tos O algo así A lo mejor no es cáncer Pero sí va a tener enfermedades Ok Tania ¿Esto es cierto? Sí Sí hay enfermedades Sí Efectivamente Los efectos del cigarro Principalmente La nicotina Van a Aparte de la nicotina Y todas las demás sustancias Que contiene el cigarro Van a provocar Enfermedades Y estas son acumulativas Como les decía hace rato El número de sustancias Que contiene el cigarrillo Este Va a propiciar Que no solamente Haya Enfermedades En cavidad bucal Sino en otros Sistema Digestivo Sistema cardíaco Y otros padecimientos Muy bien Ahora Chicos Esta es una pregunta Un poquito más abierta ¿Quién de ustedes Me quiere contestar? ¿Cuáles son Las enfermedades Producidas Por el tabaco Por el consumo De tabaco Muy bien Adán Por favor Este Y luego Vanessa Bueno Este Las enfermedades Producidas por el tabaco Principalmente Son el cáncer Son el cáncer De pulmón Y hay otra Que es ECOF O ECOS Algo así Es este Una enfermedad Que también Es producida Por el alcohol También causa Los dientes amarillos Este Quemaduras En los dedos Y una coloración Roja En los ojos Muy bien Vanessa Este Nos ayudas A complementar Lo que dice Adán También El cáncer De garganta Porque al final Como la sustancia Pasa por la garganta No solo por los pulmones Entonces También El cáncer De garganta Y a veces Las operaciones Son muy duras Muy bien Tania Este Estas son las únicas Enfermedades Realmente provocadas Por el consumo De tabaco Y estas son todas No Desafortunadamente Hay más enfermedades Hace rato Hablábamos De cavidad bucal Bien dicho Hay dientes amarillos Alitosis Que es este Mal aliento En algún momento Puede haber Pérdida de piezas Dentales Que se complica Con la gingivitis ¿Verdad? Que es esta parte Del sangrado De encías También hablamos De enfermedades En vías respiratorias Hay tos Engrosamiento De la voz Hay mayor Probabilidad Que tengan Enfermedades Como asma Bien dicho Lo de Fisema pulmonar Cáncer De laringe De esófago También tenemos Complicaciones En vías Geniturinarias Por ejemplo En mujeres Hay En algunos casos Infertilidad En otros casos Hablamos De Abortos Espontáneos Lo que ya se mencionaba Hace rato O partos Prematuros ¿Verdad? Y en hombres Es muy común Ver esto De la impotencia Bueno En algunos casos En algunos casos Y en sistema Cardiovascular Hay hipertensión E infartos ¿No? Dentro de De otras tantas También hablamos Que hay Este Hay osteoporosis Y también Se complica En la piel Porque hay Este Observamos Envejecimiento Prematuro Y Este La famosa Piel de naranja En No solamente En mujeres También en varones Entonces Entre otras Muy bien Entonces Este Además de Todas estas cuestiones De enfermedades También va a causar Efectos en la apariencia Efectos estéticos Así es Muy bien Ya saben Sigan fumando No es cierto Muy bien Vamos a continuar Con preguntas Respecto A la marihuana La marihuana El humo De la marihuana No es tan nocivo Como el humo Del tabaco Cierto O falso Carla Como No te dejes Influenciar Adán Tú dinos Muy bien Carla Este Tú Tienes como duda Aparentemente Respecto a si causa O no Este El mismo daño ¿Por qué tienes duda? Bueno Bueno pues es que en sí Yo digo que el humo Si te afecta Más que nada Serían las vías respiratorias Pero consumirla Te hace más O sea Es que muchas veces Dicen las personas Que la marihuana No te hace daño Que es como medicina Pero yo digo que Es mito O sea Es mito Ramiro Este Dinos por favor El humo de la marihuana No es tan nocivo Como el humo del tabaco Mira en realidad Lo que pasa Muchos de los gases Que se generan Por la combustión Al quemarse Son similares A los del tabaco Entonces en este caso Pues sí Hay muchas enfermedades Que 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 tienen Este Pues que Que son similares A las personas Que Puman Cigarro Pero esto Además Este Hay personas Para acentuar esto Que hacen de las dos Tanto fuman cigarro Como Fuman Marihuana Entonces eso Acentúa dos veces De las enfermedades Ok Pero entonces Si yo Única Únicamente O alguna persona Fuma toda la vida Marihuana Y otra persona Fuma toda la vida Cigarro ¿Quién tendría En el efecto Del humo Más Más consecuencias? Mira En sí Este Ambos tienen Consecuencias En enfermar Respiratorias Este Hay todavía Como la marihuana Todavía hay Relativamente Pocos estudios En comparación Con el tabaco Este Todavía está Discusión De Bueno Si puede Producir cáncer Pero Pero en realidad Lo que Todas las temas Enfermedades Respiratorias Como un EPOC Este Etcétera Pues si pueden Esas si las puede Producir también La marihuana Muy bien Vamos a aprovechar Este Ya que nos hablas Del EPOC Me parece que eso Era a lo que se refería Adán Hace ratito Que no recordaba Como bien Cuáles eran las siglas Este ¿Nos podrías decir Qué es esto Qué es EPOC? Pues mira Esta es la enfermedad Pulmonar Obstructivo Crónica Que una de sus Características Es que Las personas Empiezan a A disminuir La capacidad De De sus pulmones De captar El aire El oxígeno Entonces es cuando Vemos que ya Las personas Empiezan a perder Como que Esta Se agitan Muy fácilmente Ya Tan solo Por caminar O subir escaleras Entonces esto ya Es una enfermedad Esto es como Una enfermedad Crónica Entonces Este Pues ya Este Además Este Esto Se va Le están como Unos ataques Como de dos Entre otras Este Características Muy bien Perfecto Pues sigamos Con nuestra Nuestra siguiente Pregunta Chicos ¿El consumo De marihuana Afecta Sí o no La memoria? Muy bien Lupita ¿Por qué Sí? Ah Porque Es como Como que Te ataranta Y pues Te olvidas De todo Y no sabes En qué planeta Andas Bueno Yo he visto Personas Que sí Porque A veces Vengo de la escuela Y veo Que están Todos Bueno Todos Idos Ya que Bueno Pues Me he dado cuenta Que nada más Le dices Hola A alguien Que conoces Y así De No te Conozco Muy bien Entonces Como verás Ramiro Todos Nuestros Chicos Invitados Creen que En efecto La marihuana Sí afecta La memoria ¿Podrías Corroborarnos Esta información? Sí Mira En realidad Tienes mucha Razón Sí afecta La Sí afecta La memoria Porque la marihuana Llega Pues A unas A unas Partes De nuestro cerebro Que es donde Se procesa La memoria Entonces Sí Tienen mucha Razón Y esto Pues nos va A dificultar Bueno Ahorita que Estamos aquí En DGSTD Pues nos va A dificultar A los chicos El aprendizaje Porque al no poder Recordar Todo lo que Aprenden Los va frustrando Y eso hace Que muchos Chicos Se salgan De la escuela Pero a fin De cuenta Sí tiene Mucho Pues sí Se afecta La memoria Muy bien Muchas gracias Ramiro Chicos Les pregunto Ahora La marihuana Soy más potente Que en el pasado Muy bien De este lado ¿Por qué no Por qué no Este Vanesa ¿Por qué no es más potente Que en el pasado? Porque es lo mismo En el pasado Se vendía marihuana Y se vendía La misma cantidad Que ahora venden No hay como La diferencia Y no No es la diferencia Están vendiendo Lo mismo Y es la misma Sustancia Muy bien De este lado ¿Por qué Si es diferente? Bueno Yo creo que realmente Es porque Tal vez venden La misma cantidad Pero a veces Ya les meten Más como que Químicos O sustancias Que hace que Tal vez te afecte más Ok Ramiro Cuéntanos Bueno Mira En realidad Lo que pasa Es que ya Las personas Que se dedican A comercializar Esta La marihuana Pues ya Están buscando Formas De que Todos sus componentes Activos Estén más Concentrados Entonces En realidad Si es más potente La marihuana De hoy Que la que Hace Hace Muchos años Porque entonces Están buscando Con estas genéticas Estas Técnicas De cultivo Y demás Que 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 las plantas De ahora Tengan mayores Concentraciones De sustancia Muy bien Perfecto Entonces Pues nos quedamos Con eso La marihuana De hoy en día Si afecta Si es muchísimo Más potente Por esta cuestión Química Que hace No sé Algunos años 5 o 10 años Este Muy bien Siguiente pregunta Chicos La marihuana No causa adicción ¿Cierto o falso? Ahí lo dudaron Todos Ok Todos dicen Que es falso Adán Cuéntanos ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? Porque Sea como sea Sigue siendo una sustancia Este Corrosiva para la salud Llega a causar Este Dependencia Porque afecta A las neuronas Y a todas las capacidades Cerebrales Y luego va causando Estragos en la salud Que podrían ser Redimidos Entre comillas Con la marihuana Porque al ingerirlas Se te olvida Que tienes problemas De salud Y así Este Se siguen Como Se vuelven Adictos A ello Muy bien Ramiro Este Dinos ¿La marihuana No causa adicción? Mira Muy contrario A lo que se cree Si causa adicción Generalmente Una Este Pues como Se considera Así como Un aproximado Que de una A seis personas Si les causa adicción Aunque Bueno Esto ya tendría Que ver Con muchos Actores Como que Que tan Frecuente Que tan Que tan Frecuente Consuma Como ya Nos hemos platicado De la De la Concentración De sustancias En la planta Pero en general Si Si llega Si puede llegar A causar adicción Muy bien Perfecto Chicos Pues vamos a Continuar Yo les pregunto Ahora Sobre Los inhalables La pregunta es Los inhalantes No son drogas Ya que Estas Se venden Libremente Muy bien Este Chicos Rebeca Por allá Bueno Pues yo creo Que si son droga Porque A lo mejor Antes No sé Muy pocas personas Sabían de Que al inhalar Este Tú Su sistema Nervioso Se volvía Un poco Más inútil Y este Y ahora Pues ya La mayoría De chavos De secundaria Hasta en primaria Ya saben Que a lo mejor Hasta lo puedes Combinar con Sabores Y cosas Por el estilo Perfecto Tania Tania Cuéntanos Son o no Son drogas Los inhalantes Si yo voy A la palería Y ahí lo compro Porque sería Una droga Mira Los inhalables Son sustancias Que se Se comercializan Legalmente Pero con fines Para la industria Para la limpieza Del hogar ¿No? Aunque bueno Desafortunadamente Algunos Ya lo utilizan Para Con fines de intoxicación Muy bien Chicos ¿Cierto o falso Que las personas Pueden morirse La primera vez Que consumen Inhalables? ¿Cierto o falso? Cierto ¿Sí? ¿Todos creen Que sí es cierto? Sí ¿Sí? Lupita ¿Tú por qué crees Que sí es cierto? Yo creo que Dependiendo De los químicos Si es muy fuerte O la persona No está acostumbrada A esos Tipos de De drogas Yo creo que Sí le haría daño Ok Tania Este Pues Ayúdanos O sea Es la primera vez Que alguien Lo consume Y aún así Se puede morir Efectivamente Desde la primera vez Que consume Una persona Ya hay daños En el aparato respiratorio En el corazón Lo cual va a provocar Un paro cardíaco En la persona No pues Sí está Como grave Esta situación Muy bien chicos Les pregunto ¿Cuáles son Los efectos Y consecuencias Del consumo De inhalables? ¿Quién me ¿Quién me ayuda? Carla ¿Cuáles son los efectos De consumir inhalables En general? Pues yo digo Que El inhalable Que más se consume Últimamente Es el PVC La lata amarilla Yo digo Que bueno Sus efectos Porque si tengo No son amigos Son conocidos Que lo consumen Este Pues lo que yo he notado En ellos De efectos Es que empiezan A alucinar Pierden el conocimiento Y muchas veces Caen al suelo Sin Bueno No reacciona Y pues creo que Si tiene muchas consecuencias Muy bien Tania Por favor Te pido que nos apoyes Sí mira Las sensaciones Son similares A las de una borrachera Aquí observamos Que la persona Que consume inhalables Se tornan De cierta manera Violentos Hay Problemas Con la respiración Como comentaba Hace rato También tenemos Problemas Corazón Pulmones Este Algunas personas Que ya son Usuarios crónicos Vemos que tienen Ya problemas Como la ceguera O la sordera ¿Verdad? Y lo que mencionábamos Hace rato La muerte En las personas Bueno pues son efectos Realmente graves ¿No? Ceguera Sordera Este Morirte Parece bastante grave Bueno chicos Hemos hablado Este último lapso Sobre mitos Sobre Cigarro Alcohol Inhalables Y marihuana ¿Alguno de ustedes Tiene alguna otra duda? Lo que ya saben Siempre quisieron saber Sobre alguna de estas sustancias Sí Dinos Daniela ¿Se puede decir que Por ejemplo Hay una edad En la cual Te afecta más O te afecta menos El cigarro? Bueno Mira En general Este Nadie Debería De Bueno Nadie Tendría que consumir Este Ninguna droga Porque todas nos hacen daño Y menos Este Pero si se habla de edad No debe ser antes de los 21 22 años Porque bueno Los chicos todavía están en un Proceso de desarrollo Entonces Este Su cerebro está madurando Todo su cuerpo está madurando Entonces Si le metemos una droga Pues eso va a interrumpir Su Va a ir Va a dañar Su 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 cuerpo Antes de que pueda Pues antes de que pueda Concluir Ah bueno Entonces Si es después de los 21 años Causa ya menos Daño O es el mismo Pues mira Es este Es Es igualmente Dañino Pero es más En los chicos Que como ustedes Que están En desarrollo Muchas gracias Perfecto chicos Este Nos queda corto el tiempo Lupita y Adán Para ya Así concluir Yo quería preguntarle Que si Bueno Que si Bueno Que si Esta Bueno El cigarro ¿Por qué lo fuman? ¿Por necesidad? ¿O por algo así? Bien Mira De acuerdo a las Investigaciones Vemos que muchos jóvenes Inician su consumo Por curiosidad Por pertenecer a un grupo ¿Verdad? Este Muchos también están Con la presión Del grupo ¿Verdad? Que Este A que no lo haces A que si lo haces Y bueno Pues principalmente Serían las dos causas Perfecto Adán Bueno La duda que yo tengo Es que si un fumador Pasivo Tiene las mismas Consecuencias De salud Que un fumador Ya Si Oficial O como tal Bueno Miren En realidad Sí Porque bueno Todo el humo Que saca Un fumador Activo Es el mismo Que Entonces al sacarlo Por ejemplo Si una persona Estuviera fumando aquí Nosotros estamos Respirando El humo Del cigarro Entonces son los mismos Daños Que nos ocasiona Que ocasionan Las personas Entonces no necesariamente Tenemos que tener El cigarro aquí Pero si Si en nuestras casas O en algún lugar Donde nosotros estemos Hay una persona fumando En un lugar cerrado Nos va a ocasionar Los mismos Daños Que hay Perfecto Pues con esta pregunta Nos vamos Por motivos De tiempo Agradecemos muchísimo A los chicos De la secundaria 101 De la delegación Iztapalapa Agradecemos mucho A los invitados A Tania Y a Ramiro Este Psicólogos Ambos Especialistas En adicciones Y agradecemos Sobre todo A la producción De la dirección General De escuelas Secundarias Técnicas Esperamos Que nos Sintonicen En el próximo Programa Muchísimas gracias Aplausos Especialistas En el próximo Especialistas Por la superación De México 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 MÉXI MÉXI Gracias por ver el video.